Un trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Dijín y las autoridades de Panamá permitió desarticular estructuras señaladas de engañar a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente en el extranjero. Cinco personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas el presunto cabecilla. Con ofrecimientos de trabajo como enfermeras y niñeras en Panamá, esta organización contactaba a mujeres entre 18 y 23 años y las convencía de viajar a cambio de altas remuneraciones. En ese país eran sometidas y obligadas a ejercer actividades sexuales. La Fiscalía General de la Nación, en una labor articulada con la Dijín de la Policía Nacional y autoridades de Panamá, desarticuló una estructura delictiva señalada de engañar a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente en el extranjero. Con ofrecimientos de trabajo como enfermeras y niñeras, en ese país esta organización contactaba mujeres entre 18 y 23 años, las convencía de viajar a cambio de altas remuneraciones. Las personas que creían en estos ofrecimientos eran encerradas en viviendas y obligadas a ejercer actividades sexuales, hasta cumplir con el pago de una deuda de 1.700 dólares que ascendía a los gastos de manutención y estadía en ese país. Cinco presuntos integrantes de esa red fueron capturadas en Medellín, entre ellos el supuesto cabecilla, León Darío Bonilla Echeverry, quien sería el encargado de financiar el traslado de las jóvenes a Panamá y ejercer amenazas para obligarlas a cumplir con las cuotas de los servicios sexuales. Los demás detenidos estarían involucrados en la logística, transporte y capacitación a las jóvenes. Un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y desplazamiento forzado. Cuatro de los procesados recibieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Otros cinco presuntos integrantes de esta red criminal fueron capturados en Ciudad de Panamá en septiembre de 2020. En su momento fueron rescatadas 24 víctimas colombianas. A partir de la información obtenida en ese procedimiento fue posible este importante resultado en beneficio de los derechos de las mujeres.